Hola FUELFANÁTICOS, estamos acá con otro resumen de los partidos, estos son simplemente los resumenes del encuentro Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver la gran victoria del Rayo Vallecano que ganó 2x0 contra el Getafe Por la fecha 31, la jornada 31 de la Liga BBVA, de la Liga Española Con un partido bastante polémico, una conducta antideportiva de Rodríguez en el minuto 15 Lo dejó con un hombre menos, pero igualmente con mucho huevo el Rayo Vallecano se quedó con la victoria Ya que iba ganando 1x0 con gol de Javi Guerra en el minuto 15, en el mismo momento que lo expulsaron a Rodríguez Que lo expulsaron después, unos instantes después, unos segundos después A pase de Miku fue el tanto de Guerra poniendo el 1x0, Javi Guerra Después Miku, el ex jugador del Getafe precisamente, a pase de Hernández Ponía el 2x0 que decretó el resultado final, para mí ya está todo prácticamente sentenciado En el Rayo Vallecano no digo que se salvó, pero con respecto con el Levante ya lo tiene que descartar No va a tener problemas con el Levante, está a 7 puntos y el Levante es muy difícil ¡Qué Levante! precisamente Y bueno, el Sporting de Gijón es el que le puede causar algún dolor de cabeza si es que gana Lo que más le conviene al Rayo Vallecano es que pierdan Granada y Sporting de Gijón Así puede estirar, así con este resultado que abre la fecha, puede estirar su ventaja Y acercarse así aún más a Las Palmas, al Valencia y al Betis Valencia que está sin técnico Yo creo que el Español está un poquito más arriba Y mismo la Real Sociedad también, que tiene un puntito más Pero yo ya lo veo bastante fuera de la lucha del descenso Y el Getafe después de perder este partido, jugar más de 75 minutos con un hombre más Y no poder sacar diferencias, te mata lo mental Así que lo veo bastante complicado 54% el porcentaje de balón para el local Para el visitante un 46% En remate esa puerta podríamos decir 7 contra 3 Las respectivas alineaciones, el local fue con Carlos Kini, Crespo, Tito, Hernández, Llorente, Baena, Bebé, Transorras, Guerra y Miku Mientras que el visitante fue con Guaita Vigaray, Vergini, Cala, Lago, Rodríguez, Sarabia, Medran, Lassen, Rodríguez También el número 18 y el 9, Vásquez Así que bueno, dicho esto, suscríbanse al canal Pongan me gusta en el video, comenten y compartan Abrazo de gol, chau